Toluca se presentó ante su gente con un triunfo de 2-0 sobre Puebla en partido de la segunda fecha del torneo clausura 2019 de la Liga MX, disputado en el estadio Nemesio Díez. Los goles de la diferencia fueron obra del argentino Santiago García al minuto 43 y de su compatriota Pedro Alexis Canelo al 81. Con este resultado, los diarios rojos llegaron a seis unidades. Los de la franja se quedaron con un punto. Para Noticier.mx, Orlando Fernández.